Hola Retro Maníacos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver cómo arreglar o cómo cambiar la NAT de tu Xbox One para todas aquellas personas que tengan problemas con la NAT y tengan problemas de conexión o de que no encuentran partidas. Así que después de la intro, comenzamos. Así es, y como lo mencionamos al inicio del video, vamos a hablar sobre cómo arreglar el problema de la NAT. Muchos dirán, ¿qué es la NAT? Bueno, para empezar, la NAT es la barrera que hay entre la conexión de tu internet a los servidores de Xbox. Algunas veces esta está protegida por cuestiones de seguridad, pero lo que nosotros requerimos como jugadores es que esa barrera esté abierta para poder conectarnos a los servidores y disfrutar de nuestros juegos en línea. ¿Qué sucede cuando tenemos la NAT estricta o cuando tenemos la doble NAT? Que es más difícil encontrar partidas. Entonces, para todas aquellas personas que tienen dificultades para encontrar partidas o demora demasiado en encontrar partidas en algún juego multijugador, vamos a ver varios métodos que he investigado y que algunos me han resultado, así que espero que a ustedes también les resulten. Vamos a ir progresando del más fácil a lo más complejo. Espero que a alguno de ellos les funcione. O si conocen algún otro método, me gustaría que lo dejaran en la parte de los comentarios para así apoyarnos entre todos. Así que para iniciar, vámonos a nuestra Xbox. Bueno, el primer método que vamos a hacer, lo vamos a nombrar el método de las cinco vueltas. Ahorita van a ver por qué le decimos el método de las cinco vueltas. Y consiste en, primero, tener que irnos a la parte de configuración de nuestro Xbox. Por eso vamos a presionar el botón de Xbox en nuestro control y nos vamos a dirigir a configuración. Una vez dentro de configuración, nos vamos a dirigir al apartado que se llama configuración de red. Una vez dentro de configuración de red, vamos a desplazarnos hasta la opción que dice configuración avanzada. Dentro de configuración avanzada, vamos a irnos a donde dice selección de puertos alternativos. Y dentro de puertos alternativos, vamos a elegir la opción de manual. Ya dentro de la selección de puertos manuales, vamos a seleccionar el puerto. Yo recomiendo que lo hagamos en orden del primero hasta el último. Vamos a seleccionar el primer puerto y vamos a darle en continuar. Para todas aquellas personas que tienen problemas de NAT, al momento de darle en continuar, girará el círculo de que está cargando para poder agregar ese puerto a nuestro Xbox. Para todas aquellas personas que se queda el círculo girando en forma de que está cargando, vamos a esperar que llegue a cinco círculos. Una vez que haya girado cinco veces, vamos a presionar el botón de Xbox en nuestro control, el cual nos regresará al menú anterior. Y así vamos a poder observar si nuestra NAT ha sido abierta con ese puerto. En caso de que no, vamos a seleccionar el segundo puerto, vamos a revisar el mismo proceso y nos vamos a regresar presionando el botón de Xbox en el control. Y así sucesivamente hasta poder encontrar el puerto que nos dé como solución que nos abra la NAT. Ese es el primer método que yo les doy, que es el método de las cinco vueltas. El segundo método que vamos a ver es el de cambiar la Mac de nuestro Xbox. Para eso, igual, en configuración, vamos a irnos a la parte de configuración y de ahí la configuración de red. Y dentro de configuración de red, nos vamos a dirigir a la opción de configuración avanzada. Dentro de configuración avanzada, nos vamos a dirigir a la opción que se llama dirección Mac alternativa. Ingresamos a dirección de Mac alternativa. Y en este caso, vamos a elegir la opción de borrar. Al elegir la opción de borrar, nos saldrá el anuncio de que tenemos que reiniciar la consola. Vamos a reiniciar, vamos a esperar a que reinicie la consola y vamos a volver a entrar a la configuración de red para asegurarnos de que nuestra NAT esté abierta. Bueno, este es el segundo método que yo les doy para poder solucionar el problema de la NAT. Si el problema persiste, vamos al tercer método. Bueno, para el tercer método, consiste en cambiar las DNS de nuestro Xbox por las DNS de Google. A mí, de todos los métodos, fue el que mejor me funcionó y que ya no ha tenido problema hasta la fecha. Espero que ojalá también les sirva a ustedes. Para eso, vamos a presionar el botón de Xbox en nuestro control. Nos vamos a ir a la configuración y dentro de configuración, nos vamos a ir a configuración de red. Una vez dentro de configuración de red, nos vamos a dirigir a la opción de configuración avanzada. Y en configuración avanzada, vamos a irnos a la opción que se llama configuración DNS. Dentro de configuración DNS, vamos a elegir el método manual. Y en el DNS primario, vamos a poner 8.8.8, así como se observa en el video. Una vez ingresados los 4.8, vamos a presionar el botón de pausa en el control. Y en el DNS secundario, vamos a ingresar la numeración 8.8.4.4. Una vez terminado de ingresar los dos DNS, nos va a regresar al menú anterior. Y solo queda regresarnos con el botón B. Al presionar el botón B, va a hacer una pequeña prueba de conexión. Y nos dirá que si nuestra consola está conectada a internet. Esto es opcional, pero yo recomiendo que una vez terminado de hacer el proceso, reiniciemos la consola y volvamos a ingresar a la configuración de red para comprobar si nuestra NAT ya está funcionando. Esos son los tres métodos principales y más fáciles. Ojalá les funcionen. Y si no, tenemos otros métodos, pero requieren hacerlo desde una computadora o desde su celular ingresando a la puerta de enlace de nuestro router. Así que ahora toca el turno de irnos a la computadora. Bueno, para comenzar, yo estoy en mi computadora. Les comento, eso lo pueden hacer desde su celular, pero para poder entrar al sistema de su modem necesitan saber la dirección de la ruta de enlace de su modem. La dirección cambia dependiendo la compañía de internet y el modelo de su modem. Voy a dar los métodos de cómo hacerlo tanto en Mac como en Windows. Para comenzar en Mac es muy fácil, para eso hay que entrar a preferencias del sistema. Una vez dentro de preferencias del sistema, vamos a elegir la opción que se llama Red. Entramos en Red y como podemos observar, aquí nos da la dirección del router, que es la que tenemos que ingresar en nuestro navegador. En este caso, como yo uso Telmex, me da la dirección de 192.168.1.254. En la mayoría de los modem Telmex es la misma. Siempre y cuando tu proveedor sea Telmex y los modem sean de Telmex, vamos a usar esta dirección del router. Si trabajas con otra compañía y tu modem es de otra marca, igual va a salir la dirección y posiblemente cambie un poco. Bueno, esto es la forma de saberlo en Mac y en Windows es también muy fácil. En Windows 10 lo único que hay que hacer es entrar en inicio y en el buscador escribir la palabra CMT. Una vez dentro de CMD, vamos a elegir la opción de que se llama Command Prompt y vamos a ingresar. Una vez que le demos clic, se nos va a abrir una ventana negra y simplemente lo que vamos a escribir es la palabra IPConfig, así como se ve en el video, y vamos a presionar el botón Enter. Se va a desplegar unos enunciados y lo que nos importa a nosotros es la puerta de enlace predeterminada. Este es un ejemplo que yo encontré en internet, en donde a esta persona la puerta de enlace es 192.168.1.1. La dirección que a ustedes les salga, esa tenemos que ingresarla en nuestro navegador. No importa el navegador, simplemente vamos a escribir estos números. Así que para eso abrimos nuestro navegador, en este caso yo uso Firefox, y vamos a ingresar la ruta. En mi caso voy a poner la de Telmex, que es 192.168.1.254. Damos Enter y me manda al inicio de sesión del modem. En mi caso hay que tener en cuenta que el usuario y la contraseña depende de su modem y de su proveedor. Para eso hay que investigar. Posiblemente venga en una etiqueta en su modem, o si no, en Google pueden hacer una búsqueda con el nombre de su modem y así poder ver cuál es el usuario y la contraseña que les marca para su modem. En mi caso es Telmex y la contraseña es la contraseña del Wi-Fi que viene de fábrica. La ingresamos y solamente le damos en Acceder. Una vez dentro del sistema del modem, el primer método que yo voy a recomendarles es habilitar el UPnP. Como los menús cambian dependiendo del modem, tenemos que encontrar la opción que nos permita habilitar el modo UPnP. En mi caso está la opción directamente que se llama UPnP. Le voy a dar un clic y solamente tengo que asegurarme de que esté habilitada la opción de permitir funcionalidades UPnP. En este caso tiene que estar balomeado y le voy a dar en Aplicar. Este es otro método dentro del router para poder solucionar el problema de la NAT. Si vemos que seguimos teniendo problemas de NAT, vamos a continuar con otro método dentro del sistema del modem. En este caso vamos a habilitar o vamos a activar el modo de MZ. Vamos a interactuar dentro de nuestro menú del modem hasta encontrar la opción que nos permita activar el modo de MZ. En mi caso yo lo encontré en la opción que se llama cortafuegos y en la parte de abajo dice de MZ. Voy a darle un clic en donde dice de MZ y solo me queda activar la palomita y darle en Aplicar. Bueno, este es el último método que yo encontré para poder solucionar el problema de la doble NAT o de la NAT estricta. Espero que algunos de los métodos que les haya dado o si conocen otro, espero que me lo dejen en el área de los comentarios y así apoyarnos entre todos. Así que espero les haya funcionado, espero les sirva. Compartan, denle like, suscríbanse, dejen sus comentarios y apoyen al canal. Espero les haya gustado. Soy Retromanía y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.